Ay, me quemo, Jesús, Hijo de David, dame un segundo para ir a la tierra y decirle que no me adores y ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le dijo, tú sabías muy bien mi palabra, tú eres sábado, le dijo el Señor. Tú predicabas mi palabra al revés, tú no sabías muy bien. Mientras estabas de vida tuviste tiempo para ponerte a cuentas contigo. Que muchos te den la espalda, pero ahora ya nada se puede hacer. Que muchos te dejen en el camino, y las llamas lo envolvieron y Dios apareció. Aleluya. Y ese Señor me dice, hija, ven, te voy a mostrar algo más. Y en eso me muestra, oh, los niños estaban en ese lugar. Y yo le decía, Señor, también los niños vienen aquí, sí, me dijo. Y me dijo, ¿por qué estaban allí? Porque ellos miraban dibujos animados como un Dragon Ball Z, Pokémon, dibujos satánicos. Y me dijo, porque ellos a la edad de los ocho años son conscientes de lo bueno y de lo malo, me decía el Señor. Y los niños gritaban, ay, me quemo, Jesús, Hijo de David, ten mi misericordia de mí, dame un segundo. Hermano, los niños estaban en este lugar, hermano. Tú que tienes hijos, instruí a tus hijos de la palabra de Dios. Y en eso el Señor me dice, hija, vos, te voy a mostrar algo más. Y en eso el Señor me muestra a una hermana que tenía un faldo largo, que tenía su cabello largo. Y yo le dije, Señor, también los cristianos vienen acá, sí, me dijo. Y yo me acerqué a la hermana y me dice, pregúntale, me dijo el Señor. Y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y ella me dijo, yo estoy aquí, por falta de perdón, me dijo. Y ahora estoy sufriendo mi corazón.